Victoria de nuestra compañera Isaura López Villalobos, la atención médica a tiempo, indispensable, fundamental en estos tiempos de COVID. Confundir una gripe con COVID-19 es una alerta. Los síntomas por el nuevo coronavirus son diferentes que agrava la salud de forma paulatina con cuadros clínicos muy problemáticos. Se puede tener una gripe sin fiebre, pero agregar dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolor muscular, tos, dolor de garganta y presión torácica son signos de alarma para recibir atención médica. El tiempo vale oro. Aunque algunos pacientes necesitan muy poca atención por los síntomas leves que cursa, aún así requiere de la atención médica para controlar los signos vitales y los niveles de oxigenación. La vigilancia de un especialista es esencial para mantener la hidratación. El paciente con COVID-19 debe mantenerse bajo observación para evitar que empeore su salud y estar alerta en caso de que aparezcan nuevos síntomas que pudieran ser alarmantes, como el presentar insuficiencia respiratoria o cardiovascular. La COVID-19 reacciona diferente en cada organismo con o sin alguna comorbilidad. Algunos necesitarán hospitalización en caso de que comience a agravarse. El nuevo coronavirus causa más que una enfermedad respiratoria. Puede atacar el cuerpo entero, dejando en algunos casos secuelas respiratorias o fatiga prolongada, que, a decir de los especialistas, puede tardar un tiempo su recuperación. La tardanza en llegar a un hospital ante estos signos graves puede ser letal, o en su caso presentar daños irreversibles en algún órgano. En particular, las personas con diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, son mayores los riesgos. Aunque el propio sistema de salud menciona que en casos leves puede cursar la enfermedad de nuevo coronavirus, en sus hogares se requerirá de un médico para estar revisando los niveles de oxigenación. En algunos países, las llamadas de emergencia han aumentado, principalmente por dificultad para respirar y dolor de pecho. Lamentablemente, en algunos casos, la persona falleció en su domicilio sin alguna asistencia médica. Desde el brote de la pandemia, ha ido cambiando los síntomas. La enfermedad transmitida vía aérea, de persona a persona, es mucho más crítica. Aunque se curse con COVID-19 de forma leve, puede llegar a presentar diferentes reacciones que posiblemente requerirá de hospitalización. Ante cualquier síntoma respiratorio y dolor abdominal, de pecho, fatiga, muscular y confusión, acudiría al hospital para prevenir desencuentros por COVID-19, sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Informó Isaura López, Villalobos. Vamos a ver.